Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas la previa del partido de hoy, de Champions contra la Juventus de Turín, la remetida brutal de Bartomeu en su despedida como presidente del Barcelona y la reacción de Joan Laporta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias en unos días convulsos con la dimisión ayer del presidente Bartomeu con el partido de hoy contra la Juventus en Champions League. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos chicos a analizar el partido de hoy y es que vuelve la Champions para el Barcelona. Convulsión total, como decimos en el Barça, el club azulgrana recibió un duro golpe tras perder el Clásico contra el Real Madrid con un penalti muy polémico y apenas tres días después se ha confirmado la dimisión de Josep María Bartomeu por la no menos controvertida planificación logística del voto de censura. No parece precisamente el mejor momento para hacer frente a otro duelo de grandes dimensiones, pero el calendario está comprimido a causa del retraso de inicio de temporada tras la pandemia y este miércoles tocará enfrentarse a la Juventus de Turín en el partido de la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League. El duelo tendrá lugar a las 21 horas, horario peninsular español, en el Allianz Stadium de Turín contra el conjunto bianconero que tampoco atraviesa su mejor momento deportivo y que no tendrá, lo comentaremos a continuación con todo detalle, a Cristiano Ronaldo. Por tanto, se dará un partido de dos equipos que necesitan imperiosamente una victoria balsámica que ayude a estabilizar la situación deportiva de ambos. Después de ganar los dos primeros partidos de Champions League, Juventus y Barcelona comprobaron que siguen siendo favoritos para hacerse con el primer puesto del grupo, por lo que el partido de este miércoles puede ser vital. De cara al partido contra el Juventus, Koeman no podrá contar con los tres jugadores que por lesión se quedaron fuera de la lista de convocados. Marc-André Ter Stegen, que se está recuperando de la operación en el tendón rotuliano, Filipe Coutinho, que sufre una lesión muscular en el bíceps femoral y Samuel Umtiti, que sigue con molestias en la rodilla. Además, tampoco podrá estar por sanción Gerard Piqué, ya que vio la cartulina roja directa contra Ferenvaros. El resto del equipo estará a disposición de un Koeman que partirá con una alineación titular con cambios en algunas líneas. Neto estará en la portería con Clement Lengletti y Araujo, que formarán el eje central. Sergi Roberto dará descanso a Jordi Alba en el lateral derecho y desplazando a Serginho de esta izquierda, Frenkie de Jong y Sergio Busquets formarán el doble pivote, aunque Pjanic también parte con opciones. En zona ofensiva, sin Coutinho estarán seguro Messi, Ansu, Fati y Griezmann, mientras que el cuarto puesto se lo disputarán Pedri González, Francisco Trincao y un Ousmane de Belé que partirá con ventaja para entrar en el once. Por tanto, chicos, así afronta al Barcelona el partido de esta noche. Una ventaja que va a tener muy clara el Barcelona es la ausencia de Cristiano Ronaldo y es que la Juventus afronta un duelo más que interesante contra el Barcelona. Y una de las grandes incógnitas que deberá resolver Andrea Pirlo, técnico de la escuadra, que ha instaurado una dinastía en la Serie A, era la presencia o no de Cristiano Ronaldo de 35 años, cuya participación estaba en el aire por su positivo a un coronavirus. Finalmente, tal y como ha desvelado la Juventus, el astro luso no podrá ser de la partida por no haber superado aún la enfermedad. Todo ello, como es lógico, tras conocerse los resultados de las nuevas pruebas PCR a las que se ha sometido. Por tanto, chicos, buenas noticias para el Barcelona. Vamos a entrar ahora, chicos, ya en todo lo que tiene que ver con la dimisión de Bartomeu. Y es que se fue dándole con todo al gobierno catalán. Bartomeu se ha ido del Barça atacando. Ella, expresidente del Barcelona, que anunció su dimisión y la de toda la Junta Directiva, cargó contra la Generalitat de Cataluña la dimisión de Bartomeu. Vino forzada después de la decisión del gobierno catalán de no aplazar la moción de censura prevista para los días 1 y 2 de noviembre. Ello obligó a la Junta Directiva a reunirse de urgencia. Comentó, pedíamos a la Generalitat cobertura legal, la misma que pidieron ellos al gobierno central. Han decidido no dar lo mismo que han pedido. Han optado por lavarse las manos en una situación que les resulta incómoda, dijo Bartomeu. Además comentó, en el mediodía de este martes se convocó una reunión de la mesa del voto de censura. Tanto los impulsores de la moción y el presidente de la mesa se han opuesto al cambio de fechas y han asegurado que emprenderían acciones legales contra la Junta Directiva. Calificó Bartomeu las decisiones de incomprensibles y además irresponsables. Comentó, en un momento en el que la Generalitat está tomando decisiones e insinuando el confinamiento los fines de semana unas versiones contradictorias. En este momento no encuentro otro calificativo que irresponsables. El expresidente del Barcelona aseguró que la decisión de la dimisión es actuar con responsabilidad. Comentó, teníamos que garantizar la salud de todos. La voluntad de la Junta no ha sido nunca la de perpetuarse en el club. Tras la eliminación de la Champions lo fácil era dimitir. Pero teníamos que garantizar el futuro del club en medio de una crisis mundial sin precedentes. No podíamos dejar el club en manos de una gestora. ¿Quién hubiera fichado a un técnico? ¿O fichar jugadores? ¿O asegurar la continuidad de Messi? Como Junta teníamos la obligación de hacerlo. Si bien no puso una fecha exacta, explicó Bartomeu que han convocado las elecciones en la primera fecha disponible. Según los estatutos, comentó, una dimisión anticipada hubiera provocado un vacío de poder en unas semanas que había que tomar decisiones de gran calado. No teníamos motivos para dimitir con unas elecciones convocadas en marzo. Por tanto, chicos, esto es lo que ha comentado a grandes rasgos Bartomeu en su despedida. Ahora vamos a ver la reacción de los presidenciables, entre ellos, como no, de Joan Laporta. Y es que dimitido Bartomeu y toda su junta directiva se abre ahora un escenario preelectoral en el Camp Nou. Hay cinco candidatos ya confirmados. Víctor Font, Agustín Benedito, Tony Freixa, Jordi Farré, impulsor del voto de censura que ha destituido al expresidente sin abrirse ni siquiera las urnas, y Lluís Fernández Alá. Pero todo queda condicionado por la decisión de Joan Laporta, quien aún no ha dicho nada oficialmente sobre si concurrirá a las elecciones. Pendiente además de Miller Ousout, Xavi Villajoana, ex directivo de Bartomeu, Joan Rosé y Jordi Roche. Al conocer la marcha de Bartomeu y la de toda su junta, el expresidente comentó en Twitter, ya era hora, por fin se abren los caminos para rehacer el Barça. Esto es lo que escribió Laporta, aunque sigue sin dar pistas sobre si se presentará a la lucha electoral que podría tener fijada su fecha para inicios de enero de 2021. Víctor Font, por su parte, considera que el Barça necesita un rescate, teniendo en cuenta la delicada situación económica en la que se encuentra sumida. Además, a una crisis deportiva, comentó, puedo decir con más ilusión que nunca que tenemos las ideas, el equipo y el empuje necesario para reconstruir el club. Por otra parte, además, ha lanzado por una idea a Carles Tusquets, que será el presidente de la Comisión Gestora del Barcelona, el órgano encargado de preparar las elecciones antes de tres meses. Comentó, en momentos excepcionales, medidas excepcionales. La pandemia forzará que se hayan de implementar medidas que los estatutos no contemplan como el voto descentralizado uno o dos días. Y el voto electrónico puede ser la mejor herramienta para garantizar la seguridad y maximizar la participación. Por tanto, chicos, esto es lo que han comentado los dos principales presidenciables. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece la despedida con esa remetida brutal de Bartomeu a la Generalitat? ¿Qué os parece también la reacción de la porta de Víctor Font? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!